Muy buen día amigos de EPCOM, muchas gracias por la presentación, por la puntualidad como siempre. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una presentación técnica de nuestro nuevo software Axtrax Pro. Bueno, va a ser un poquito larga quizás, vamos a hacer inicialmente, supongo que durará aproximadamente una hora. Lo que hacemos siempre es hacer una presentación, digamos, teórica, mostrando slides y nuevas características del producto. Y después hacemos una demostración en vivo al final. Obviamente que sus consultas son bienvenidas, cualquiera sea, ahí por chat, como decía el ingeniero, vamos a estar atentos a lo que sea. Para los que no me conocen, nuevamente me presento, soy Mariano Bianchi, el ingeniero de soporte técnico, como decía, para Latinoamérica de Rossler Security Products. Así que bueno, un poquito la agenda para hoy. Vamos a ver entonces, qué es Axtrax Pro, cuáles son las novedades, cuáles son las nuevas características del producto. El esquema de licenciamiento de Axtrax Pro, los requisitos técnicos y los paneles soportados por este nuevo software. Las opciones de migración desde Axtrax NG y al final, como les decía, una demostración en vivo. De alguna manera, bueno, como pueden, quizá podrán anticipar, Axtrax Pro es un poquito la evolución de Axtrax NG. Ok, acá en Rossler estamos ya hace, yo por lo menos hace 10 años, trabajando con Axtrax NG, arrancando por la versión 20, luego 21, 22, 23, y así sucesivamente hasta llegar a la 27, 27.7. Y bueno, ahora ya naciendo Axtrax Pro como evolución de Axtrax NG. Va a ser posible, seguro, sí, obviamente, migrar la base de datos que ustedes tengan en Axtrax NG para que sea compatible transparentemente en Axtrax Pro sin ningún problema. Así que bueno, ¿qué es Axtrax Pro? Bueno, presentamos la nueva plataforma de gestión de software cliente-servidor Axtrax Pro que permite establecer una política automatizada de control de acceso físico en todas las instalaciones, perfecta para los usuarios y organizaciones más exigentes de hoy en día. El sistema puede gestionar miles de controladores de acceso y usuarios en red de Rossler, proporcionando una mayor seguridad con una excelente escalabilidad y rendimiento del sistema. Entonces, bueno, obviamente, estamos presentando un producto de software para el control de acceso. Y digamos, ¿cuáles son las nuevas características del software Axtrax Pro? En primer lugar, mencionar el famoso y tan requerido cliente web. Recuerdo aquellas épocas en donde íbamos con el amigo Manuel y el amigo Jaime a la Ciudad de México, a la Expo Seguridad, y muchos clientes se nos acercaban al stand para preguntar, bueno, ¿cuándo van a soportar un cliente web o un aplicativo para teléfono celular, para smartphone? Bueno, llegó el día, así que hoy podemos orgullosamente decir que tenemos una plataforma web desde donde ustedes van a poder conectarse con cualquier browser, ya sea Firefox, Chrome, Edge o Safari, para hacer la carga de usuarios, operadores, etc. Así que, bueno, otra de las características es el bloqueo, el lockdown, lo escribí ahí en inglés también. Esta es una característica muy útil. Por ejemplo, un caso práctico podría ser en Estados Unidos, si ustedes saben, es muy común, lamentablemente, escuchar noticias en donde un delincuente, una persona, no sé qué le pasa, y empieza a disparar y a matar gente, ya sea en universidad, colegio, donde fuere, bueno, de alguna manera, si se produjera un evento de emergencia de tal envergadura, nosotros podríamos hacer un bloqueo, de tal manera de que todas las puertas, digamos, de ese grupo de bloqueo van a permanecer cerradas, y de esa manera de evitar, bueno, que la persona, que cualquier persona entra o salga de cualquier aula, cualquier sala, en donde esté. Bueno, niveles de acceso es una forma adicional de gestionar el derecho de acceso en las instalaciones con un nivel de jerárquico que tenemos, que permite una mayor flexibilidad en los derechos de acceso de los cardholders, ¿ok? Bueno, más adelante yo les voy a hacer una demo, para por ahí que se entienda un poquito mejor este nuevo concepto de access level, o niveles de acceso, ¿ok? Open Supervised Device Protocol, versión 2, el controlador AC825 IP, y los dispositivos periféricos y la seguridad interna del bus cuentan con un canal seguro OSDP versión 2, ¿ok? Entonces, con este nuevo protocolo soportado, estamos brindando un mayor nivel de seguridad, en este sentido, digamos, no seguridad física, sino seguridad lógica, seguridad informática, en donde impedimos cualquier ataque de hackers o que quieran entrometerse en el medio para obtener algún dato, ¿ok? Hablando de seguridad lógica, la comunicación entre el controlador y Axtrax Pro, están fuertemente criptadas utilizando el protocolo AS256 bits, ¿ok? Gestión de operadoras, nueva forma de gestionar operadores para darle posibilidad de tener capacidad de administrar la plataforma vía web, etc. Bien. Servidor Microsoft SQL, anteriormente con Axtrax NG, nativamente, digamos, soportábamos o instalábamos el SQL Server versión 2012. Aquí con Axtrax Pro, directamente vamos a instalar ya el servidor versión 2019, permitiendo una mayor seguridad y, bueno, escalabilidad y robustez, conectividad a base de datos, ¿ok? Instalador mejorado. La idea, por ahí, hoy yo tenía intenciones de instalar el Axtrax Pro directamente acá para mostrarles, espero para no perder tanto tiempo, igual no lleva mucho tiempo, pero bueno, yo ya lo instalé y ya lo tengo instalado en mi máquina aquí con Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft. Así que, bueno, como pueden observar, nos vamos actualizando en todos los flancos, ¿no? Sistema operativo, SQL Server, el software de Rosler. Así que, bueno, siguiendo un poquito con las nuevas características muy novedosas, interesantes de Axtrax Pro, ustedes saben que nuestro panel estrella, el más nuevo, el AC825IP, es un panel que tiene capacidad, ¿para qué? Para cuatro lectores Wigan y dos lectores OSDP, ¿ok? Bueno, sin embargo, con el nuevo software Axtrax Pro, ustedes van a poder elegir el modo de operación del panel AC825, que va a tener dos tipos de modos, un modo normal, el común, el por defecto, el que mencioné recién, cuatro lectores Wigan y dos OSDP, o OSDP Only sería, en cuyo caso ustedes van a poder conectar seis lectores en Boost OSDP, y bueno, y además un expansor como Piggyback, ¿ok? Entonces, bueno, esta sería una novedad, dependiendo de la instalación física, por ahí ustedes pueden requerir este tipo de modo en el AC825. Vamos a ver más adelante cómo sería el esquema, digamos, de puertas, cuáles son las salidas asociadas a cada lector, de acuerdo a si está en un modo o en otro modo, y también si está en modo un lector por puerta, dos lectores por puerta. Otra característica que está muy buena tiene que ver con los paneles, digamos, que no son 825. Iba a decir viejo, pero bueno, no sé bien qué palabra usar. Me refiero a los 215, 225 y 425. ¿Ok? Ustedes saben que estos tres paneles, estos tres modelos de paneles, tenemos la versión A y la versión B. La versión A es la que tiene la PCB, la Printed Circuit Word, de los paneles color verde, y el gabinete color crema, y la serie B tiene la placa, la tarjeta, de color azul, y el gabinete color negro. Pero bueno, eso para identificarlos, además de sus características técnicas. Pero, a los ojos de Axtrax Pro, estos paneles van a ser vistos, digamos, como si fuera el mismo panel. ¿Qué ventaja podés tener con esto, más concretamente hablando? Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, el 225, puede ponérsele un expansor, el MDD02, pasando de dos lectores Wigan a cuatro lectores Wigan. Ahora, en Axtrax NG, era importante que ustedes tuvieran presente que el expansor color verde solo era compatible con el panel color verde. Y el expansor color azul solo era compatible con el panel color azul. Bueno, no iba a faltar el caso, me pasó en donde el distribuidor le vende al instalador un panel de color azul y un expansor de color verde. Entonces, cuando van a ponerlo en Axtrax NG, el sistema no reconoce el expansor. Bueno, este problema no lo tienen con Axtrax Pro porque pueden combinar expansores de distintos colores con paneles de distintos colores. Bueno, espero que se haya entendido la idea. Cualquier cosa me preguntan. Nuevas opciones de integración. Tenemos un API como REST para permitir una fácil integración con funciones básicas del SDK y un SDK multiplataforma basado en servicios WSF que soporta sistemas operativos 64 bits para una mejor integración de bajo nivel. Bien, con respecto a licenciamiento de Axtrax Pro, bueno, hay una versión gratis que tiene características básicas que está pensada para oficinas pequeñas y hasta 6 puntos de acceso. Fíjense que el punto de acceso es un nuevo concepto que llamamos pero que es fácil de entender. Un access point o punto de acceso nos referimos a lector. Fácil, básicamente un lector es un access point. Para no confundir puerta con lector, qué sé yo. Entonces, la licencia básica, la licencia gratis te va a permitir hasta 6 lectores. ¿Ok? Entonces, si vos tuvieras un, por ejemplo, paneles 2.15, como cada panel 2.15, tú le puedes conectar hasta 2 lectores, entonces podrías conectar hasta 3 paneles 2.15 en forma gratuita. ¿Ok? Si tuvieras un panel 8.25, podrías conectar un panel 8.25 porque sabemos que tiene capacidad para 6 access points, o sea, 4 lectores Wigan y 2 lectores OSDP o 6 OSDP como vimos recientemente, anteriormente. Bueno, tenés capacidad para un operador, un operador de cliente web, bueno, enclavamiento de puertas desde no, lo que vimos recién, lockdown. Bueno, y después hay distintos tipos de licenciamiento donde te va a permitir obviamente una cantidad muy superior de access points, o sea, lectores, operadores, clientes, etc. ¿Ok? Bueno, la lista de precios ya está disponible, pueden consultar con su distribuidor o sea, EPCOM. Así que, bueno, acá en pantalla estamos observando cuál sería, digamos, el número de lectores o de puntos de acceso correspondiente a cada producto, o sea, cada panel o expansor. Bueno, acá me faltó poner los expansores de, por ejemplo, el MD02 que sería 2 y el MD04 que serían 4 puntos de acceso. Bien. Por eso yo les decía, si vos en la licencia gratuita tenés capacidad para 6 puntos de acceso, por eso 3 paneles 2.15 darían uso máximo de esa licencia gratuita. Bien. A ver, ¿cuáles son los paneles compatibles con Axtrax Pro? Una cosa muy importante para tener en cuenta, bueno, obviamente, todos los paneles que son compatibles con Axtrax NG son compatibles también con Axtrax Pro. y además en pantalla están observando ustedes cuáles son las características soportadas por cada uno de los paneles. Fíjense que lo de canal seguro y cifrado AS256-bit que yo les mencioné anteriormente solamente es compatible con el AC825. Access level, niveles de acceso que ahora lo vamos a ver también. bueno, el doble asterisco significa que el panel 425-225-215 debe estar en línea o sea, conectado con Axtrax Pro para poder permitir el funcionamiento de niveles de acceso. Y después el bloqueo que sería el lockdown es el trabamiento de las puertas solamente compatible con el 825. ¿Ok? Cliente web obviamente para todos. Depende del software más que nada más que hardware digamos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para Axtrax Pro? Bueno, sistema operativo Windows 8.1 o superior, Windows 10, Windows 11 obviamente, sistema operativo de 64 bits, recomendamos un CPU Core i5 o superior, memoria, bueno, 12 GB. Yo en realidad acá tengo 4 y está andando bien, pero bueno, si tienen más mejor, disco rígido mínimo 4 GB. Esto sí es importante, el SSD, el Solid State Device, no sólo para Axtrax Pro, sino para el rendimiento del PC en general, se los digo. Ustedes pueden tener una PC con con un procesador no tan potente y no tanto memoria RAM, pero con un disco de los viejos, mecánico, y la verdad que el cuello de botella digamos, se genera ahí, en el disco rígido. Si ustedes cambiaran, pudieran cambiar, no son muy caros, son económicos, a un disco de estado sólido, van a ver cómo la performance de la PC mejora muy notablemente, así que muy recomendable usar SSD. Bueno, conexión a Ethernet 100 MB, megabits. Bien, ¿cómo sería el tema de la migración desde Axtrax NG a Axtrax Pro? Bueno, lo que hay que hacer es básicamente lo mismo que hacíamos cuando actualizábamos digamos, las versiones de Axtrax NG, es decir, necesitamos ese famoso archivo .back b larga a k, que es el archivo de base de datos donde se guarda toda la configuración y eventos del sistema y con ese archivo vamos a ser capaces de poder importarlo en Axtrax NG. Lo que sí es importante que ese backup hecho, perdón, en Axtrax Pro lo vamos a poder importar, ese backup hecho en Axtrax NG va a tener que haber sido hecho en la versión 27.7.1.18 o la .19 que es un poquito más nueva pero bueno, ahí en la pantalla de About de la versión de NG les va a decir si su sistema es posible de ser actualizado a Axtrax Pro. hasta acá vamos bien alguna consulta algo que quieran preguntar se escucha bien ahí por favor escriban en el chat les agradezco bueno, esto no lo mencioné pero es muy importante hay algunos paneles AC 825 que no son soportados por Axtrax Pro y tiene que ver con el tipo de chip con el que vino el panel 825 la Master Central Unit en el CPU el chip del panel y ese chip es BC no va a ser compatible lamentablemente con Axtrax Pro si es BG si va a ser va a ser compatible con Axtrax Pro ¿cómo pueden saber si es un modelo u otro? bueno, fijándose en las propiedades del panel ahí abajo se puede ver en este caso sería un BC no sería compatible pero bueno bueno esto lo mencioné recién para migrar desde Axtrax NG bueno cuando ustedes hagan ese backup de configuración y eventos y después lo quieran importar en Axtrax Pro hay que decirle Axtrax Pro bueno voy a importar una base de datos de Axtrax NG ¿ok? bueno vamos a hablar un poquitito ahora de las características del cliente web como les decía Axtrax Pro ofrece una interfaz web que permite casi todas las actividades sin ninguna limitación del sistema operativo entonces no requiere ninguna instalación obviamente a ver obviamente la instalación del browser que vas a tener pero no instalación de software de Axtrax digamos de Rosler Axtrax Pro tiene un cliente de escritorio para Windows al igual que el que ya conocíamos con Axtrax NG pero bueno además de este cliente está el cliente web digamos ¿no? en donde ustedes van a poder loguearse con un usuario y contraseña y van a poder hacer altas de usuarios altas de tarjetas grupos de acceso ¿eh? todo ese tipo de cosas ahora lo vamos a ir viendo en vivo utiliza HTML5 así que eso es muy bueno porque me acuerdo en el pasado teníamos un producto que digamos la parte web era con ¿cómo se llamaba? Flash Adobe Flash y bueno esa tecnología ha quedado obsoleta no está más en uso entonces quedó quedó discontinuado ese problema ahora no lo tenemos soportamos a HTML5 y como te decía con cualquier navegador vas a poder utilizar vas a poder hacer uso de estas ventajas del cliente web ¿eh? bien como te decía vas a poder gestionar las puertas gestionar usuarios bloqueo vas a poder ver eventos en tiempo real generar reportes ¿eh? todo ese tipo de cosas vamos a poder hacer con el cliente web de Axtrax Pro puedes abrir o cerrar puertas ver el estado de la puerta poder buscar rápidamente la puerta y ver los permisos digamos qué usuario tiene permiso por esa puerta y qué usuario no vas a poder agregar usuarios editarlos ya sea usuario normal o visitante gestionar el lockdown también vas a poder digamos activar el grupo de lockdown o desactivarlo recuerden que esta característica de lockdown requiere de licencia la licencia es digamos no es un dongle una llave USB sino que es como lo venimos haciendo últimamente un string digamos un archivo binario que se carga en el en el Axtrax donde donde si está el Axtrax Pro ¿ok? para la generación de la licencia ustedes van a van a tener que enviar a fábrica o al distribuidor un hardware ID que ese si es un string de caracteres hexadecimales que está asociado a la PC donde se instaló Axtrax ¿ok? entonces ese string se manda a fábrica y fábrica genera el archivo de licencia que corresponde con el pedido que hayan hecho ¿no? cuántos operadores querían si querían o no lockdown bueno van a poder ver eventos en tiempo real desde el desde el cliente web ordenar eventos por tiempo ver detalles etcétera manejo de alarmas agregar notas ver detalles de alarma reportes se pueden generar reportes rápidos de por ejemplo quién ha estado hoy emitir un reporte de tiempo y asistencia exportación a distintos tipos de formatos etcétera navegadores compatibles bueno Firefox Safari Google Chrome y Microsoft Edge como les había dicho yo uso otro también Brave que está basado en Chrome también funciona sin problema así que en ese sentido no hay que preocuparse bien el tema del acceso remoto muy importante es decir ustedes van a querer conectarse por internet por dirección IP pública al al Extract Server con el cliente web entonces a ver el cliente el servidor Extract Pro puede estar instalado en México DF Ciudad de México y ustedes van a poder loguearse desde Cancún cualquier ciudad obviamente cuáles son digamos los requisitos o la cosa importante bueno los puertos que utilizamos son el 3006 y el 3000 TCP y acá en el Extract Pro Configuration Tool van a tener que activar el botón de habilitar WAN para poder permitir esta conexión remota ok y especificarle este al sistema cuál va a ser la dirección IP pública digamos de ese servidor bien modos de trabajo del AC 825 esto se los se los anticipé se acuerdan el estándar donde vas a tener capacidad para poder conectar 12 expansores más dos lectores por el bus OSDP o la otra característica el otro modo perdón el modo OSDP en donde van seis lectores en el bus OSDP del AC825 ok pero en ese caso solamente vas a poder conectar un expansor compatible con el 825 adicional además de que ya va por piggyback o sea calzado en la en la mainboard en ambos modos el OSDP soporta OSDP versión 2 y canal seguro ok y acá un gráfico para que vean este para que quede más claro esto que estoy explicando fíjense el modo estándar donde vos tenés el main panel y después tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 12 expansores cualquiera sea R, S, D, O, P conectados por el bus estos son 3 hilos negativo línea A y línea B a cada uno de los expansores y también a los 2 lectores OSDP acá en pantalla tenemos casualmente un AYK35 son los nuevos lectores multiformato muy lindos dicho sea de paso muy muy inteligentes bueno entonces la dirección física acuérdense que acá sacándole la tapita plástica que tiene cada uno de los expansores tiene 4 Deep Switch con esos 4 Deep Switch vos podés hacer el direccionamiento físico de 2 a la 4 16 del 0 al 15 pero bueno el el 825 soporta 12 solamente así que sería del del 1 al 12 y la dirección 13 y 14 que van a ir para reservadas para los lectores OSDP bueno este es el modo estándar y el modo OSDP only ven ustedes van a conectar los 6 lectores OSDP por el mismo bus OSDP al panel ok y que más bueno dependiendo del modo de operación como les decía si es un lector por puerta o dos lectores por puerta va a activar un relevo u otro en este caso está en modo dos lectores por puerta entonces lector 1 lector 2 para la puerta 1 o sea lector de entrada puerta 1 lector de salida puerta 1 lector de entrada puerta 2 lector de salida puerta 2 y lo mismo para la 3 pero en el caso de acá tengo el laser point recién ahora si en el caso de un lector por puerta bueno obviamente el lector 1 la puerta 1 el relevo 1 lector 2 puerta 2 relevo 2 lector 3 puerta 3 relevo 3 y así sucesivamente hasta el lector 6 ok bien bueno acá lo mismo que expliqué recién esto no lo había dicho la salida 1 en modo dos lectores por puerta salida 1 del panel puerta 1 salida 3 del panel o sea el relevo 3 sería la puerta 2 y la salida 5 la puerta 3 esto igualmente está jarkodeado está explicado ahí está está nomenclado cuando ustedes dan de alta el panel 825 ahí se muestran en el abstracts pro cada salida a que puerta corresponde la parte de la de la asignación o de el alta de los paneles esto si se tiene que hacer con el cliente digamos de windows del abstracts pro y no se puede hacer desde el cliente web ok bien que más bueno bloqueo que sería lockdown como sería el bloqueo puede ser gestionado por un operador autorizado para el cliente escritorio o el cliente web es una función online recuerden que significa que la conectividad del servidor abstracts pro es obligatoria para activar o desactivar los bloqueos un lockdown group puede activarse o desactivarse mediante cliente escritorio con un operador autorizado cliente web lo mismo o credenciales vos podés tener una tarjeta para activar el lockdown y una tarjeta para desactivarlo ok bueno esto lo lo pasamos ¿cuáles son las limitaciones del interlock perdón interlock no el lockdown bueno el hardware es soportado solamente por el AC825 habíamos visto que la versión del chip tiene que ser VG ok bien niveles de acceso access level este concepto es un concepto nuevo que quizás sea un poquito difícil de entender pero yo ahora cuando les haga la demostración voy a tratar de que se explique mejor que se entienda mejor el nivel de acceso presenta una forma adicional de gestionar los derechos de acceso más allá de los grupos de acceso que ya conocemos recordemos los grupos de acceso vos tenés suponete un panel con seis puertas y podés crear un grupo de acceso que sea solo puerta 1 otro grupo de acceso que sea puerta 1 y puerta 2 y así sucesivamente el uso de los access level permite establecer grupos de puntos de acceso que serán accesibles a los usuarios las 24 horas del día independientemente de los derechos del grupo de acceso del usuario ok es como que tiene un nivel superior o sea el access level pisa o mata el access group ok entonces el nivel de acceso al access level se puede utilizar para los puntos de acceso en lo que no se requiere ninguna restricción de acceso en cuanto a tiempos y se puede accionar un nivel de acceso a los usuarios vamos a ver ahorita que nosotros tenemos por defecto 10 niveles de acceso jerárquicos y cada uno de esos niveles vos le podés asignar las puertas y los usuarios que corresponden a ese nivel de acceso y lo que es importante es que digamos cada nivel de acceso superior va incluyendo al nivel de acceso inferior o sea ahora con un gráfico lo vamos a ver mejor ven supóngase que el el access level 1 ustedes marcan la puerta 1 el access level 2 marcan la puerta 2 pero bueno el access level 2 incluye a los access points del nivel 1 y el 3 incluye al 2 y al 1 y bueno y así sucesivamente o sea el nivel de acceso proporciona jerarquía de los niveles significa que cada nivel de acceso incluye el nivel inferior bueno esto es fácil de entender jerarquía de nivel de acceso permite un sistema más dinámico con áreas fuera de los grupos de acceso y esta jerarquía permite múltiples niveles mientras que cada nivel incluye los derechos de acceso del nivel inferior lo que significa que la asignación del nivel 10 nivel de acceso 10 a un usuario incluye todos los puntos de acceso o sea todos los lectores de los niveles 1 al 9 ok bien todos los paneles soportan este nuevo concepto de access level tanto el 825 como el 425 el 225 y el 215 pero si es importante que saber que el 425 225 y 215 necesitan que el el Axtrax Pro esté en línea o sea conectado con el panel bueno algunas características técnicas ¿se acuerdan el archivo inisql.ini de Axtrax.ng? ahí había un montón de parámetros como por ejemplo el nombre de la base de datos la contraseña de Super Administrator todo esto estaba hecho en un archivo de texto plano ahora ese archivo está como encriptado y lo que hacemos es facilitar la tarea de alguna manera utilizando este software el el Axtrax Pro Config Tool en donde vos vas a poder poner todas esas características directamente desde este software sin tener que tocar el archivito de texto evitando así algún problema alguna alguna cuestión de error en el tipeo borrado de línea para evitar inconvenientes bien ya vamos terminando así que bueno ahora vamos a hacer la la querida demostración en vivo en un instante más repasando un poquito todo lo que estuvimos estudiando hoy vimos nuevas características de Axtrax Pro cliente web temas de interlock niveles de acceso y algunas cosas de configuración de Axtrax Pro bien entonces lo que voy a hacer ahorita vamos a empezar con ¿con qué empezamos? vamos a empezar con el con el cliente de escritorio para que ustedes vean bien Axtrax Pro Administrator Admin por defecto la contraseña ahí lo que me va a decir es que que la contraseña es una contraseña por defecto y que es altamente recomendable que cambiemos esa contraseña a una más más poderosa digamos entonces acá ustedes pueden observar la interfase de Axtrax Pro el cliente de escritorio es muy similar a lo que era Axtrax NG con la diferencia acá tenemos Access Level como les decía fíjense fíjense bueno ahí están entonces como les decía hay 10 niveles de acceso 10 Access Level que van de bueno bueno el 1 al 10 obviamente el 0 sería que cuando vos le asocias a un usuario el Access Level 0 estaría desactivado ok no está usando esta característica después tenés el 1 el 2 y así está el 10 en este caso yo tengo una red tengo un panel AC825 IP conectado tengo lo tengo en modo normal quiero decir con 4 lectores Wigan y 2 OSDP fíjense lo que yo les decía con respecto a la nomenclatura digamos la salida 1 es la puerta 1 el output 2 es la puerta 2 y así hasta hasta el 6 ¿qué significa eso? significa que el panel está en modo ¿qué modo? modo un lector por puerta tipo One Reader Perder ok bien obviamente ustedes pueden hacer todo lo que es operación manual de puerta desde desde el el cliente ahí no sé si se escucha cómo pega el relevo los relevos que son 6 pero bueno vamos a ir directamente entonces al operador web yo lo que hago es abro un un Firefox y le vamos a poner Extracts Pro 2.3000 entonces fíjense que ahí rápidamente el sistema me muestra la pantalla de inicio del cliente del cliente web tiene que tipear su nombre de usuario y su contraseña voy a poner mariano.bianchi arroba roslaresecurity.com y mi contraseña que tiene que cumplir con ciertos requisitos que ahora lo vamos a ver y ahí ya tenemos la interfase nueva esta querida interfase de cliente web de Extracts Pro fíjense tenemos aquí arriba a la izquierda puertas usuarios lockdown bloqueo eventos redes y reporte ok primeramente podemos hacer una apertura de puerta de la puerta 1 simplemente clickeando el botón podemos elegir que la puerta se abra por un tiempo ilimitado por un periodo ilimitado de tiempo o por no sé 0 minutos y 4 segundos le damos unlock y ahí paga pega el relevo automáticamente vuelve a bloquearse ok para buscar puertas por ejemplo no sé a ver si pongo un 6 ven ahí si pone 6 esto es lo que yo me refería con búsqueda inteligente es decir como que lo filtra rápido se dan cuenta ponen la puerta 6 con solo poner el 6 y filtra todas las demás ok si ustedes le cambiaran el nombre a las puertas la podrían ir identificando fácilmente el tema de usuarios por ejemplo yo acá tengo dos usuarios Mariano y usuario 2 antes de ir a los usuarios déjeme volver por un instante al cliente de escritorio para mostrarles los operadores que yo tengo fíjate que cuando vos das de alta un operador acá es importante que vean como se da de alta un operador que tenga capacidad para que para poder conectarse por el cliente web ok entonces es muy importante que el nombre de usuario sea un correo electrónico si ustedes no ponen ahí un correo electrónico no va a funcionar otra cosa muy importante tiene que ver con esto que estoy mostrando acá que dice cliente web web client es importante que el checkbox esté marcado si no no les va a permitir el acceso vía web y los derechos de escritura lectura o ambos en cada una de las de las configuraciones que pueden ser posibles ok y con respecto a la contraseña fíjense bueno acá no lo dice que pasaría si doy de alta un usuario un operador nuevo ven acá están las reglas de password la contraseña debe tener entre 6 y 15 caracteres la contraseña debe contener al menos una letra mayúscula la contraseña debe contener al menos una letra minúscula y al menos un dígito ok típico de contraseñas un poco más seguras y la otra cosa importante ya les dije correo electrónico web client y el mapear usuario ok o sea que el operador tiene que estar asociado o mapeado a un cardholder digamos a un usuario del sistema con tarjeta ok en este caso yo lo tengo asociado con bueno mariano que es el usuario 1 así que bueno con todas esas aclaraciones volvemos si quieren vamos a ir a chrome ahora para probar para que me crean vamos al chrome y escribimos yo acá escribo axax pro porque a ver estoy en una red local entonces el nombre de la pc fíjense a ver si voy a las propiedades de la pc propiedades bueno acá están ven yo tengo un procesador lindo un i7 tengo 4 gigas de ram y el nombre de la pc es axax pro entonces por un tema de resolución edición windows 11 pro bien por un tema de resolución de nombre cuando ustedes escriben axax pro ya automáticamente les dirige al local host digamos bueno usuario y contraseña se loguean y después tenemos de vuelta el cliente web en google chrome vamos a ver el tema de los eventos por ejemplo si yo paso un lector perdón una tarjeta por el lector me va a decir acceso denegado porque esa tarjeta no está de alta voy a intentar hacer una carga de usuario desde cliente web de axax pro para lo cual tengo usuarios voy a new user puede ser un id holder o un visitante vamos a poner víctor primer nombre epcom departamento grupo de acceso vamos a ponerle master nivel de acceso por el momento dejamos activado car parking group car más car bien y en permisos ven acá eligen el tipo de tarjeta uva 26 bits facility code ah me lo olvidé era 95 11 271 creo listo create listo ya creamos un usuario desde el cliente web ok así que ahí pasamos la tarjeta usuario 2 usuario 2 access granted epcom victor si me acuerdo bien 95 11 2 71 es la tarjeta como pueden observar ustedes pueden tener eventos en vivo desde el cliente web también ok así que bueno ese es un poquito el resumen que tenía para mostrarles de lo que es el cliente web de access pro y para cerrar me gustaría mostrarles también el tema de access level para ver si se puede clarificar un poquito más la cosa fíjense acá en el en el cliente web vamos a ir a usuarios perdón el cliente escritorio por ejemplo el usuario mariano vamos a poner que está en grupo de acceso vamos a poner que está en grupo de acceso solo la puerta 1 ok y el usuario 2 solo la puerta 2 entonces probamos y vemos que no ves acá ya está mal hay algo que está mal hay porque ya está el access level vamos al usuario 2 vamos a empezar de vuelta el usuario 2 vamos a poner access level desactivado ok y el usuario mariano vamos a poner también el access level que esté desactivado bien ahora sí mostramos de vuelta y vemos que el usuario 2 solamente ingresa por el reader 2 o sea por la puerta 2 porque tiene ese grupo de acceso el usuario mariano solamente ingresa por la puerta 1 hasta ahí bien ahora si ustedes van a access levels y verifican el access level 1 yo lo marqué con que con el lector 1 ok fíjense access level 1 lector 1 el access level 2 lo marqué con que con el lector 2 solamente y eso que significa significa que si yo a mariano le asigno el access level 2 va a poder tener acceso tanto a la puerta 1 como a la puerta 2 ok es como que de alguna manera pisa este los derechos que que tiene el access group ok entonces vamos de vuelta ven qué pasó ahí fíjense el visor de eventos en el lector 1 acceso concedido normal mariano bianchi en cambio en el lector 2 el acceso concedido es por access granted ok porque tiene el access level 2 que incluía digamos a la puerta 2 y la puerta 1 así que bueno ahora sí más o menos espero que se haya entendido no sé si hay alguna consulta que me quieran hacer muchas gracias mariano te agradecemos por esta información si tenemos algunas preguntas vamos a dejar un pequeño tiempo de preguntas también les comentamos a todos los asistentes por favor envíenos una pregunta con solo un mensaje que usted nos puede enviar sobre el tema que usted quisiera resolver nuestro equipo de soporte está listo para apoyarlos esta sesión va a terminar en el horario que se estableció pero si ustedes nos pueden enviar una pregunta con cualquier otra duda que tengan si tienen un proyecto en puerta en el que Roslar y nuestro equipo de ingeniería les pueda apoyar por favor este es el momento de que nos envíen sus datos para poder hacerles llegar toda la información y ponerlos en contacto con nuestro equipo de soporte entonces vamos a leer un par de preguntas y también esperamos que nos envíen toda su información para poder dar seguimiento vamos a contestar tres preguntas Mariano si te parece bien dale excelente Víctor no si Víctor es el que estamos acá listo me dice el ingeniero Mayarino me dice si hago una instalación nueva de AX de AR PRO pueden restaurar la base de datos de AX TRAN GNG al PRO por medio del SQL Management Buena pregunta a ver si está bien si vos tenés lo que se puede hacer es migrar de AX TRAN CNG a AX TRAN PRO vos creas la base de datos desde AX TRAN CNG y haces el upgrade a AX TRAN PRO importando esa base lo que no vas a poder hacer sería una especie de downgrade es decir si vos estás en AXTRAX PRO y no lo creo pero por alguna razón quisieras volver a AXTRAX CNG vos desde AXTRAX CNG no vas a poder importar una base de datos de AXTRAX PRO no sé si eso responde la pregunta si no seguimos viendo si es correcto de hecho si es como tú comentas desde AXTRAX CNG a AXTRAX PRO entonces no debería haber ningún problema ningún problema en ese sentido bien nos comenta el ingeniero Miranda ¿no hay alguna manera en que los paneles BC sean compatibles con AXTRAX PRO cambiando otra buena pregunta otra buena pregunta déjame consultarlo con fábrica yo sé que en los paneles más el 2.15 2.25 4.25 no hace falta ahora pero había manera de cambiar el chip en los paneles porque había sobre todo en los 2.15 los 2.15 que eran muy viejos no eran compatibles con NG entonces vos le cambiabas el chip y lo pasabas a hacer un panel compatible con NG ahora esta cuestión está siendo preguntada el mismo concepto aplicaría para paneles 8.25 viejos que no son compatibles con AXTRAX PRO no queda tan accesible el chip como para poder cambiarlo así en el zócalo pero voy a consultar con fábrica a ver si esto es posible o no y en todo caso les informo por mail más tarde excelente muchas gracias una última pregunta nos pregunta el ingeniero con Barisa acerca de hasta cuándo va a funcionar el AXTRAX NG bueno de vuelta una buena pregunta yo no tenemos un fin de vida para NG lo más probable es que estos dos sistemas convivan por varios años así que en ese sentido no habría problema en todo caso nosotros avisaremos en el futuro si va a existir inclusive la posibilidad de que quede fuera de soporte el AXTRAX NG pero de momento no lo tenemos no lo tenemos pensado tenemos pensado al contrario hacer un mantenimiento y soporte de ambas plataformas excelente muy bien pues bueno si tenemos otras preguntas pero estas preguntas ya las estaremos contestando al término de la sesión para concluir en el tiempo correcto entonces una vez más te agradecemos Mariano por toda esta información que nos compartes vamos a tener próximos webinars de Roslab para que también nos acompañen excelente información de ingeniería directamente de fábrica y les recordamos también que esta sesión ha sido grabada y se les estará enviando a su correo por medio del email que nos enviaron en el registro también tenemos todas las grabaciones de los webinars de Roslab en nuestra página de YouTube para que también nos visiten en Epcom YouTube donde van a encontrar todas estas sesiones y las puedan revisar a su tiempo bueno Mariano pues muchas gracias no sé si quieras agregar algo más no bueno al contrario gracias a vos Víctor gracias a todos los asistentes espero que tengan una linda jornada y quedamos en contacto por cualquier inquietud que tengan así lo sabemos Mariano muchas gracias y bueno nos estamos viendo en la próxima sesión vale hasta la próxima bye bye gracias Gracias.